A partir de este primero de febrero, el sistema de transporte a Cabús reinicia el cobro de 11 pesos en el pasaje. Así lo anunció Sara Sebastián Pérez, directora del Organismo Público Descentralizado. Durante casi tres meses, el servicio fue gratuito. Para ayudar a los trabajadores, benefició a 2.700.000 usuarios. Se benefició un aproximado de 30.000 usuarios. Pudo haberse beneficiado más, sin embargo, precisamente por el tema de Ortiz, pues algunas unidades sufrieron un poquito de avería. Entonces nada más estuvimos operando con 40 unidades en rutas troncales. El servicio continuará solo en rutas principales y se espera reincrementar a 60 unidades. En un corto tiempo, se prevé que reinicie el servicio de las rutas troncales. El sistema Cabús dispuso 17 estaciones para adquirir tarjetas y hacer recargas en las ya existentes para poder hacer uso de ese servicio. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.